Sí, 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 bienvenidos, Geeknight Games, vámonos a la lista. Y bueno, estoy muy emocionado por continuar con el top 100 de todos los tiempos, hasta ahora. Y en esta partecita va a ser un poco raro porque vamos a estar hablando de jueguitos algo ligeros, pero de todas formas son jueguitos que yo disfruto muchísimo, así que no le demos más vuelta, vámonos al número 90. Y en el número 90 tenemos un jueguito muy chiquito pero muy divertido, estoy hablando de Love Letter. En Love Letter vamos a jugar cartas tratando de eliminar a los demás jugadores para eventualmente lograr conquistar a la princesa. Love Letter es un juego que ya tiene muchísimas versiones, pero la verdad es que yo sigo disfrutando mucho el juego original, y es que el jugar una carta, hacer lo que dice y tratar de deducir lo que tienen los demás para poder ganar, la verdad es que se vuelve muy muy divertido, en especial una vez que todo mundo ya conoce las cartas, ya sabe más o menos cuántas hay de cada uno, y sabe algún tipo de interacciones que se pueden dar entre las combinaciones que hay. Es un jueguito súper sencillito, un jueguito filler que la verdad se acaba rapidísimo, y es de esos jueguitos que una vez que terminas una partida te puedes aventar otra sin ningún problema. Un jueguito chiquito que la verdad me gusta muchísimo, y es uno de esos fillers por excelencia que siempre me gusta traer a la mesa. En el número 89, uno de los juegos familiares favoritos, estoy hablando de Ticket to Ride, y en mi colección está el 15 aniversario y el décimo aniversario. Cuando conseguí el juego dije, si quiero un juego bonito, tiene que ser uno que salga a la mesa fácilmente, para estarlo luciendo, presumiendo y desquitándolo, y pues así llegó el Ticket to Ride décimo aniversario, y cuando llegó el 15 aniversario que es de Europa, pues dije, sí, vale la pena y me gusta lo suficiente el jueguito. Sin duda alguna no es un juego pesado, ni un juego que busque sacar continuamente, pero es un juego que sí o sí siempre es un éxito, en especial cuando estás enseñando juegos a gente nueva, la verdad nunca me ha decepcionado, y estoy muy feliz con estas dos ediciones. No sé si necesito más, no sé si necesito Legacy, pero de momento Ticket to Ride está aquí. En el número 88, un jueguito de deducción social que no creí que me fuera a gustar tanto, sin embargo, el arte me llamó muchísimo y eso fue lo que me hizo conseguirlo, estoy hablando de Mind Management. En Mind Management, un jugador va a tomar el rol de el reclutador que quiere atrapar a psíquicos poderosos para su organización, mientras que los demás son rebeldes que están tratando de frustrarle el plan. Conforme va avanzando en el mapa, va a estar revelando algunas cartas que le van a dar información a los demás jugadores de dónde quiere moverse, qué objetivos está persiguiendo, y la verdad es un jueguito que se acaba rapidísimo, parece más complejo de lo que es, tiene una cosa que la verdad me llamó mucho la atención, y son los modulitos de Shift. Esto lo que hace es nivela un poquito el juego, si ves que el investigador está teniendo mucha ventaja sobre los rebeldes, le agregas algunos modulitos que le van a dar ventaja, también estos módulos sirven para darle rejugabilidad al juego, cambiar algunos objetivos, la verdad hay unos que cambian muchísimo a lo que está persiguiendo los demás jugadores, y una vez que ya te familiarizaste con el juego y los abres y exploras qué trae, te permite tener unas experiencias muy muy divertidas, y la verdad es uno de esos jueguitos que estando en la mesa atrapan la vista si no sepas ni qué está pasando, es probablemente mi juego de movimiento oculto favorito, Mind Management. En el número 87, un juego de carreras que en realidad es de apuestas, estoy hablando de Downforce. En Downforce, pues vamos a estar tratando de estar apostando por quien va a ganar la carrera, tenemos nuestro propio carro, pero no necesariamente vamos a estar apostando por nosotros. Si bien el juego tiene algunos problemitas de kingmaking que se pueden solucionar con algunas reglas caseras, es un jueguito muy ligero, fácil de entender y que la verdad se pone muy muy divertido, pero puede ser muy muy malvado si utiliza los espacios cortos para bloquear a los demás jugadores. No es un juego para nada complejo y creo que la versión de Restoration Games le ha traído nueva vida al juego, las pistas sí o sí van a agregar muchísima rejugabilidad y es un juego que yo disfruto bastante y el hecho de que le puedas poner los carritos de Mario Kart, pues todavía es un plus mayor. Pero no vamos a dejar los juegos de carrera todavía, les quiero hablar del número 86, On the Road Vendetta. Creí que este juego iba a estar más alto, pero hay otro juego de carreras en la lista que definitivamente se convirtió en mi favorito, pero en este juego, si han visto la película de Mad Max durante la persecución esa en el tornado de arena, en el desierto y demás, es esto, pero versión juego de mesa. Vamos a estar tirando dados y administrando el movimiento de nuestros carros para tratar de llegar a una meta. O al menos eso es lo que me gustaría decir, porque la verdad es una carnicería total. Vas a estar chocando a los demás jugadores, disparándoles, usando tus habilidades para sacarlos del camino. Y todo esto porque si no es un juego de dos jugadores, que la verdad de dos no brilla tanto el juego, el juego no tiene final hasta que una persona muera. Y en ese momento se descubre cuál es la meta y ahora sí todos a correr para allá. La verdad es un jueguito que yo no creí que fuera a disfrutar tanto la temática, el arte, todo sonaba súper bien. Sin embargo, el manejo de daditos me preocupaba un poco, pero la verdad es tan caótico y tan divertido que uno no se preocupa por detalles mecánicos. En el número 85, un jueguito de colocación de los Zetas, donde vamos a estar tratando de juntar terrenos de cierto tipo y vamos a estar también drafteando algunos tokens para ponerlos encima de ellos. Y no, no estoy hablando de Cascadia, estoy hablando de Overboss. En Overboss vamos a estar construyendo nuestro propio terreno de señor malvado y queremos tener familias de monstruos que van juntos. También vamos a estar puntuando de acuerdo a las diferentes los Zetas que van a estar cambiando partida a partida. Está inspirado en el universo de Boss Monster, pero no tiene absolutamente nada que ver con el otro juego. Así que si eso te espanta, no te preocupes. Este jueguito no tiene tanto take that, es más un abstracto. Pero es un abstracto que yo disfruto muchísimo. La verdad, cuando recién lo conseguí, lo quemé mucho porque me aventé toda la campaña en solitario, que la verdad está divertido. Pero también el modo multijugador, estar viendo qué están haciendo los demás, aprovechar y ganar los portales. No tiene mucha ciencia el juego, pero lo que hace, lo hace bien, se disfruta bastante. Y creo que es un jueguito que merece un poquito de más amor. Lamentablemente salió muy junto a Cascadia y pues Cascadia está un poquito más arriba en esta lista. En el número 84, ¿qué haces cuando tienes 7 personas y quieres jugar algo que no sea un party? Pues agarras Between Two Castles of Math King Ludwig. En este jueguito vamos a estar armando nuestro castillo, pero la diferencia es que vamos a estar colaborando, entre comillas, con otras personas. A tu izquierda y a tu derecha va a haber un jugador. Y entre los dos jugadores, es decir, tú y tu jugador de la izquierda y tú y tu jugador de la derecha, cada uno de esos equipos va a estar armando su propio castillo. Vas a draftear algunas losetas, vas a voltear, vas a hablar con la persona, le vas a decir, esta loseta sirve para aquí. Vas con la otra persona y le dices, traje esta loseta. ¿Y cuál es la ventaja o desventaja de este juego? Es que vas a puntuar tu peor castillo. Eso hace que trates de balancear el rendimiento de los dos castillos. Sin embargo, las otras personas también están tratando de balancear sus dos castillos, haciendo esto muy divertido. La verdad es un jueguito que yo disfruto mucho. Estar viendo los diferentes combos que puedes estar haciendo con los diferentes cuartos, cómo los vas a ir acomodando, las puntuaciones que vas a estar armando para poder arañar los puntos de victoria. Y al mismo tiempo estar tratando de calcular mentalmente dónde te está yendo peor para llevar la mejor loseta a ese castillo. Y el hecho de que la expansión agregue un modo solitario bastante divertido y un modo de dos jugadores que funciona muy, muy bien, hace que este juego sea muy redondito y esté con un puesto fijo en mi colección. En el número 83, el jueguito que yo siempre digo que es un euro con Take That bien hecho, estoy hablando de Hansa Teutónica. En Hansa Teutónica vamos a estar creando rutas de comercio por medio de colocar cubitos. Sin embargo, conforme vamos colocando los cubitos, vamos a poder estar desbloqueando algunas habilidades que nos van a permitir colocar más cubos, ser más eficientes al hacerlo y también tener acceso a un poquito de más oportunidades de puntuación. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo puedo aventar un cubito a estorbar tu ruta y en otro juego eso sería un desperdicio de mis recursos. Sin embargo, aquí el jugador que estorba sale muy beneficiado, ya que si el otro jugador quiere quitarte de su camino, no solamente lo puede hacer, pero también tú ganas recompensa. Duplicas tus cubitos en otro camino, haciendo que algunas veces estorbar sea sumamente estratégico para tú poder progresar en otros lados. Esta nueva edición, la Big Box, que ni siquiera es tan grande en la caja, pero trae todos los mapas dándole muchísima, muchísima rejugabilidad a un jueguito que la verdad no luce tanto en mesa, pero una vez que ya le agarras la onda y lo estás jugando, híjole, es una chuladita. Es de estos juegos que puedes presentárselo a tu amigo que te dice que los euros nomás no tienen interacción. En el número 82, otro jueguito de Martin Wallace, vayanse acostumbrando porque no es el último del diseñador, estoy hablando de London. En London vamos a hacer dos cosas que me gustan muchísimo, combos y creación de motor. Sin embargo, aquí London te dice, ¿sabes qué? Puedes hacer el motor tan grande como tú quieras, haz los combos que a ti se te antojen, pero mientras más grande sea tu motor, más pobreza vas a estar generando. Está ese punto en el que tienes que jugar las cartas para generar dinero, para poder comprar más cartas, generar más puntos, pero también quieres mantener un motor bastante chiquito y eficiente, ya que de lo contrario vas a generar más pobreza. Sin embargo, también está interesante esta parte de la pobreza, porque tienes que estar viendo a los demás jugadores que tanta pobreza están generando. Mientras más pobreza tengas, más puntos de victoria pierdes. Sin embargo, al final del juego, el jugador que tenga menos pobreza, se libra de toda esa pobreza, todos los demás jugadores también se libran de esa cantidad de pobreza, y solamente se van a quedar con el restante. Así que si ves que los jugadores en toda la mesa están generando pobreza a lo loco, tienes algo de flexibilidad para cuánta pobreza puedes estar generando, y eso te permite hacer tu motor muchísimo más grande. Esa mecánica se me hace muy divertida, y también el hecho de saber en qué momento romper tu motor para poder seguir poniendo cartas. Es una cosa que yo disfruté muchísimo de London. Es un jueguito que ojalá fuera un poquito más accesible. Esta nueva edición está hermosa, pero de repente sale de impresión y no es tan fácil de conseguir. Así que si les gusta lo que acabo de decir, y la encuentran, no desaprovechen la oportunidad. Y vamos a cerrar esta lista con el número 81, otro jueguito euro con mucha interacción. Y estoy hablando de Tua. Si ves Tua, se ve como un juego euro muy muy tradicional. Vamos a estar drafteando dados, vamos a estar haciendo acciones. Sin embargo, puedes comprarle los dados a las demás personas, evitando que ellos hagan alguna de sus acciones. También en los diferentes edificios puedes correr a las demás personas, y conforme vas obteniendo posiciones en los edificios, son los dados que vas a obtener durante el drafteo. Eso hace que si lo juegas de cuatro personas, el juego se puede poner un poquito violento para ese último jugador. Va a llegar su turno y ya casi no va a tener dados, porque todo mundo se los compró. Sin embargo, Tua de dos y de tres jugadores es una chulada. Vas a estar viendo cartas, vas a estar colocando trabajadores, vas a estar alimentándolos, todo lo que en un euro ya normal ya estás acostumbrado. Sin embargo, aquí con el agregado de estarte cuidando de las demás personas, de no descuidar el aspecto semicooperativo, del cual tienes que lidiar con los problemas, porque si no todo mundo va a recibir penalizaciones. La verdad es un jueguito que si bien puede que a algunos de ustedes no les guste cómo se ve, mecánicamente denle una oportunidad, es una joyita por algo, y la expansión pues simplemente mejora el juego. Y bueno, esos fueron los juegos del 90 al 81. Comenta aquí abajito si ya jugaste alguno de estos juegos, cuál es tu favorito, y también comenta cuáles te llamaron más la atención y cuáles te gustaría jugar. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.